Mi pedrera de mi alma Que recorre por mi bella Alcantar La fiesta pedrera con su casa sin igual Tierra de migrante que siempre regresará Mi club deportivo nunca deja de luchar Mi club deportivo ganará Dicen que desde hace tiempo aquí por la Sierra Azul No hay equipo con solera como tú No hay equipo que esté enfrente dando siempre el corazón Por su tierra, por su gente y su afición Pereira, adelante venga vamos a ganar Pedrera Sentimiento verde y negro, sentimiento verde y negro Que recorre por mi bella Alcantar La fiesta pedrera con su casa sin igual Tierra de migrante que siempre regresará Mi club deportivo nunca deja de luchar Mi club deportivo ganará Dicen que desde hace tiempo aquí por la Sierra Azul No hay equipo con solera como tú No hay equipo que esté enfrente dando siempre el corazón Por su tierra, por su tierra, por su gente y su ambición Pedrera, adelante venga vamos a ganar Pedrera, sentimiento verde y negro, sentimiento verde y negro Que recorre por mi bella Alcantar Que recorre por mi bella Alcantar Pedrera, adelante venga vamos a ganar Pedrera, adelante venga vamos a ganar Pedrera, sentimiento verde y negro, sentimiento verde y negro Que recorre por mi bella Alcantar Mi pedrera de mi alma Recorre por mi ver a Alcantar Arqueta pedrera con su casa sin igual Tierra de migrante que siempre regresará Mi club deportivo nunca deja de luchar Mi club deportivo ganará Dicen que desde hace tiempo aquí por la Sierra Azul No hay equipo con solera como tú No hay equipo que esté enfrente dando siempre el corazón Por su tierra, por su gente y su afición